Bienvenidos a un nuevo instruccional multimedia de GALAC Software. En este instruccional aprenderemos sobre el manejo del impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, en el sistema administrativo, pasando por parámetros administrativos, cuentas bancarias, movimientos bancarios, pagos, anticipos e informes. 1. Parámetros administrativos de bancos. Deberás, en primer lugar, activar la opción Maneja débito bancario y luego selecciona el concepto para débito bancario. 2. Configura las cuentas bancarias que tienes registradas. Activa Maneja débito bancario. Selecciona el tipo de alícuota por contribuyente para IGTF. Si aplica a tu cuenta bancaria, activa Genera movimiento bancario de egreso por IGTF. 3. Ingresa los movimientos bancarios de egreso que generen IGTF. Ingresa la cuenta bancaria. Marca la opción Generar IGTF. El sistema mostrará la tasa del impuesto a aplicar. Clic en Grabar para guardar los cambios. Se generará el movimiento bancario de IGTF. 4. Ingresa la cuenta bancaria. Marca la opción Generar IGTF. Clic en Grabar para guardar los cambios. De esta forma, se generará el movimiento bancario de IGTF. 5. Ingresa los anticipos a proveedores que generan IGTF. Ingresa la cuenta bancaria. Marca la opción Genera impuesto bancario. Clic en Grabar para guardar los cambios. Enseguida se generará el movimiento bancario de IGTF. 6. Informe de IGTF. Puedes consultar cuando lo desees el informe de declaración de IGTF, ubicado en el menú cuenta bancaria, informes. Escoge el informe. Filtra por fechas. Escoges la cantidad de cuentas para imprimir y luego podrás ver el informe por pantalla o imprimirlo usando los botones correspondientes. Recuerda consultar nuestro canal de YouTube para más recursos educativos como este. También puedes llamarnos o seguirnos en redes sociales. En la descripción de este video dejaremos toda la información. Porque en Galax Software estamos para apoyarte.